hola qué tal te habla ángel laredo sabías que en los últimos años la industria del software ha crecido enormemente y ha generado millones de dólares sin embargo para pensar en entrar en esta industria se necesita un equipo de diseñadores desarrolladores y personal de pollo y todo esto por supuesto es muy muy caro hoy quiero darte la solución a este gran problema y se llama fast cash fast cash es un negocio de venta de software todo listo en un paquete sin necesidad de diseñadores o desarrolladores un paquete listo para que ganes dinero fast cash es un conjunto de 20 productos de software profesionalmente diseñados para comenzar a vender inmediatamente si desea hoy mismo entrarás en el negocio lucrativo de la venta de software y quedarte con el 100% de tus ventas este es un gran negocio que ha generado y genera millones de dólares a personas que venden en todo el mundo nosotros te daremos 20 productos listos para vender y además incluyen sus páginas de venta profesionalmente diseñadas de cada producto son 20 productos con sus respectivas páginas de venta todo lo que necesitas hacer es seguir tres pasos 1 descargar todo está listo para que puedas descargar el sin esperar nada 2 editar lo único que tienes que hacer es evitar los archivos poner tus datos editar tus enlaces y listo 3 subir por último los archivos editados debes subirlos a tu hosting en tu dominio y está listo para que puedas hacer dinero fresco de manera correcta usted puede vender tantas copias como desee y quedarse con el 100% de todas las ganancias crear estos productos ha costado literalmente decenas de decenas de miles de dólares y cientos de horas de trabajo y todo lo que usted necesita hacer es simplemente venderlos su inversión es sólo una pequeña fracción de lo que realmente costaría contratar diseñadores y programadores para crear estos productos esta es una tremenda oferta que no puedes rechazar y esto será sólo por tiempo limitado y para pocas personas como ya te he dicho esto es realmente pan comido y es lo que necesitas para tener tus propios productos y ganar dinero por internet el software es un producto que se vende tres a cuatro veces mejor que los cursos de formación una de las razones por las que nos gusta comprar software es porque es mucho más tangible que los cursos con fast cash usted recibirá un paquete de 20 plugins con sus páginas de venta listos para vender y todo por una pequeña inversión que recuperará muy fácilmente debes asegurarte de adquirir tu copia antes de que cambiemos el precio o termine la oferta y sepa que lo haremos en cualquier momento no dejes pasar esta oportunidad y nos veremos del otro lado